Yo Yo nací en esta ribera de la granja de mi amor Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol y del sol Amo, lloro, canto, sueño Con clave les de pasión Con clave les de pasión Amo, lloro, canto, sueño Pa' donar las rubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera de la granja de la dor Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol Me ha... Me arrulló la vida miana de la brisa en el palmar Y por eso tengo al alma como el alma primorosa Y por eso tengo al alma como el alma primorosa De pensar Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con clave les de pasión Con clave les de pasión Amo, lloro, canto, sueño Pa' donar las rubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera de la granja de la vidra Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol ¡Del sol!